Con el patrocinio de Unicentro Medellín. Unicentro Medellín, único. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar media hora del mundo empresarial. Hoy vamos a hablar sobre el paso a paso para innovar en una empresa pequeña o mediana con Andrés López de Ruta N. En la sección Se rompe el techo de cristal, Paola Ruda nos trae un emprendimiento social, la historia de Pasa Luz. Si usted tiene deudas aquí con Jaiber Pérez, especialista en finanzas, les vamos a contar la metodología bola de nieve para que salga más rápidamente de ella. También tendremos a Francisco San Clemente, una historia conmovedora. Él cayó en situación de discapacidad y hoy es luz para miles de personas. La gran mayoría de pymes de pequeñas y medianas empresas de Iberoamérica ya saben que es muy importante innovar para poder tener sostenibilidad. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Esa pregunta se la vamos a trasladar a Andrés López, que es el gerente de innovación organizacional de Ruta N, para que nos explique cuáles son esas cuatro etapas fundamentales que usted debe tener en cuenta en su empresa, sobre todo teniendo en cuenta que innovación es hacer algo diferente pero que agregue valor. Puede ser que esté impactando, por decir algo, en una reducción dramática de costos o que te está aumentando muchísimo los ingresos y esa innovación puede ser no solo en el producto, puede ser en el servicio, en el proceso. ¿Cuál sería esa primera fase con la bienvenida, Andrés, a nuestro programa Negocios? Muchas gracias Juan Carlos por la invitación. La primera fase es la fase de foco de innovación. Una empresa debe tener claro qué es innovación para su empresa. Es allí donde uno definitivamente pone al servicio todos sus recursos y sus esfuerzos. Si yo defino muy bien en qué voy a innovar, también declaro a tres años qué porcentaje de crecimiento voy a tener por innovación y a su vez también defino en qué áreas temáticas voy a innovar, por ejemplo, producto, servicio, modelo de negocio o cadena de valor o un tema de ampliación geográfica, yo ya empiezo con una primera etapa muy concreta de innovación. Hay una segunda etapa que tiene que ver con detectar esa oportunidad de innovación, pero sobre todo, Andrés, es muy importante validar con el mercado. Hay que preguntar. Claro que sí. Yo creo que lo primero que debe pasar es que uno como empresa tiene que escuchar al cliente. Llámese cliente la persona que le compra directamente o una empresa que tal vez me está comprando. Si yo identifico las necesidades insatisfechas y lo que está esperando el cliente de mi producto o servicio, pues empiezo a detectar oportunidades de innovación. Esta segunda fase básicamente se enfoca en eso. Yo detecto esa necesidad o esa aspiración del cliente y a su vez voy y monitoreo en el entorno quién ha resuelto ese problema y de qué forma. Llámese, miro el competidor, llámese, miro a nivel nacional o internacional quién lo está haciendo y es allí donde empiezo a detectar áreas de oportunidad concretas y que el cliente está dispuesto a pagar por ellas. Hay una tercera fase que es muy importante que es definir ese portafolio que me permita a mí tangibilizar la innovación porque de nada serviría pensar muchísimo si eso no lo llevo a la realidad. En esta tercera fase es claro que hay que operativizar. Definir un portafolio concreto de proyectos de innovación partiendo de esas áreas de oportunidad que ya detecté y además de esa estrategia o de esa propuesta de innovación por la que pasé previamente es lo más importante. Con proyectos de innovación es que yo logro concretar el proceso de innovación. ¿Qué estoy buscando? Identificar unos proyectos que, primero, tengan un equipo multidisciplinario que me garantice que eso se va a desarrollar. Segundo, que tengan un mercado objetivo. Y tercero, que haya una diferenciación clara para poder declarar que hay un proyecto de innovación. Y no se trata de esta fase de ir necesariamente a prototipar, se trata de identificar los proyectos y con un brochure o con lo que tenga mínimo necesario ir donde el cliente, preguntarle si estaría dispuesto a comprar esos proyectos o no. Y con eso empiezo a validar rápidamente el portafolio de innovación de la empresa. ¿Cuántas veces te han dicho que el poder está dentro de ti? ¿Y que tu poder es sin límites? Pues bueno, hoy vamos a hablar de ese tema precisamente con una experta, con Malena Avalodiosa. Ella es bacterióloga, se especializa en marketing y luego comienza a darse cuenta de todo ese potencial que tiene precisamente para ayudar a desarrollar a otros, pero de una manera acelerada. Pues Malena, bienvenida a Negocios. Qué bueno tenerla acá. Hola, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es un honor encontrarnos el día de hoy contigo. Arránquenos contando, Malena, cómo es esto de poder sin límites. Definitivamente los límites nos los ponemos nosotros mismos. Pues, Paola, definitivamente los límites están en nuestra cabeza. Muchas veces anhelamos cosas y creemos que son imposibles, pero realmente nosotros podemos convertir el miedo en poder, pero obviamente eso se logra con conocimiento más acción. Porque hay personas que tienen que documentar absolutamente todo, tener la información completamente analizada para poder dar ese primer paso. O hay otras que incluso hacen, hacen y hacen, pero quizás no con la información. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Paola, definitivamente hay personas que en el transcurso de su vida se dedican exclusivamente a adquirir información, información, personas muy académicas, pero que no toman acción con la información que adquieren. Adicional a eso, encontramos el otro tipo de personas que hacen y hacen, y batallan y batallan generando actividades, pero resulta y sucede que no tienen la información adecuada para poder llegar a un resultado con mucha más rapidez. Definitivamente debe existir un equilibrio, tanto con la información adecuada como con la acción de una manera disciplinada y claramente con una metodología. Eso es lo que las personas por lo general no conocen y que nosotros logramos desarrollar. ¿Existe un perfil determinado para que la gente logre resultados o en definitiva lo que hay es tomar conciencia y comenzar? Por supuesto que no existe un perfil determinado. Nosotros hemos trabajado con personas desde los 16 años que quieren lograr un objetivo enfocado, por ejemplo, hacia el deporte. Y hemos podido combinar la información que él ya tiene técnica con la acción y hemos logrado estructurando unas metas y claramente llevándolo con la información adecuada a que logre, por decir algo, primer puesto en un campeonato. Entonces no hay un perfil determinado, como también nos hemos sentado con empresarios que ya parten de un éxito, pero que pueden potencializar sus resultados con una serie de herramientas y adicional a eso, con una disciplina y claramente con una buena planeación y llegan a un objetivo extremo. ¿Qué papel podríamos decir juegan los miedos a la hora de encontrar ese poder sin límites? El miedo. El miedo siempre va a ser o va a estar presente en las personas para no dejarlas actuar. ¿Qué hacemos nosotros frente al miedo? El miedo va a dejar de existir en la manera en que tengas más información. ¿Cómo lograr que ese miedo se pueda convertir en una herramienta que te dé poder? Pues Malena, de verdad que muchísimas gracias. Gracias, reforzar ese mensaje y es que en definitiva el poder está dentro de uno y que hay unas herramientas que hay que desarrollar cada vez más entendiendo que hay unos miedos, unos retos que hay que asumir pero también que es importante conocerse para poder dar esos pasos con información pero también con acción. Y después de comerciales vamos a hablar sobre emprendimiento. Vamos a estar con Jorge Soto, que es el fundador de una firma que se llama Alegra y nos va a revelar claves interesantes para el mundo de los emprendedores. Y luego Paola Rueda nos va a traer en la sección Se rompe el techo de cristal la historia de Carolina Parra. La importancia de detectar oportunidades inclusive a partir de nuestras propias vivencias y una metodología que me permita ser muy ágil, salir al mercado así sea con una versión beta y sobre el camino voy puliendo, voy mejorando con el feedback de los clientes. Dos grandes aprendizajes que nos trae nuestro emprendedor de hoy, Jorge Soto, que es el gerente y fundador de Alegra. Jorge, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo y vamos a empezar a contar cómo es que nace Alegra de una serie de información que usted trae de sus propios emprendimientos anteriores. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre he sido emprendedor y he tenido negocios y siempre que arrancaba un negocio tenía el mismo problema, cómo llevo las cuentas de mi empresa de una manera fácil, sencilla. Empezaba a hacerlo en hojas de cálculo y la información es vulnerable, el consecutivo se perdía, después trataba de probar un software contable tradicional, pero aún más complicado de utilizar y entonces siempre veía y decía qué bueno tener algo fácil, sencillo en la nube, donde yo pueda llevar mis facturas, mis gastos y que me ayude a llevar el día a día del negocio. Y de esa necesidad propia, pues nace la idea de Alegra. Y vamos a hablar de la importancia también de encontrar a alguien que sea complementario en lo que yo estoy buscando, porque Jorge es ingeniero administrador, entonces lo más fácil habría sido de pronto juntarse con uno de sus compañeros de universidad, de la gente con la que se movía, pero él precisamente tiene como socio, y lo seleccionó en ese momento a alguien que tenía el conocimiento complementario para poder generar lo que querían, que era un software de desarrollo, de emprendimiento, pero en la nube. Sí, o sea, la idea de Alegra es algo que yo tenía en la cabeza hace 10, 11 años y había hecho varios intentos para desarrollarla, pero no había encontrado a la persona indicada. Hace cuatro años encontré a Santiago, que es un desarrollador experto y con mucha experiencia ya en todo el tema de la nube, y con él pudimos hacer realidad de la Ode Alegra. Y cuando a mí me preguntan por ese tema de los socios, yo siempre le digo a la gente que lo importante es tener un socio con conocimientos complementarios, porque hay gente que dice, es que mi socio es mi mejor amigo, y eso está bien, pero se complementan también en que cada uno tenga sus habilidades, porque si los dos sabemos lo mismo y somos muy parecidos, pues no vamos a ganar mucho. Entonces ese punto es bien importante y nos ha ayudado mucho porque nos complementamos mucho en lo que hace cada uno. Algo que me encanta de esta empresa es la metodología práctica de salir y hacer las cosas, porque pasa con muchos emprendedores en diferentes países donde llega nuestro programa que se encierran varios meses a plantear la versión de lo que va a salir. Es decir, ellos fueron más prácticos, dijeron, bueno, vamos a utilizar la tecnología o la metodología Lean Startup, salga con algo, pero salga rápido y sobre el camino vaya pidiendo la realimentación de la gente que va a estar mejorando cada vez más su producto o servicio. Vamos a hablar sobre eso, Jorge. Nosotros somos una empresa de Internet, nacida de Internet, y hemos estudiado mucho todas esas buenas prácticas que se dan en Internet y que se utilizan en Silicon Valley para hacer esos desarrollos. Y algo que es como una punta de lanza es esa, es la metodología Lean Startup, que es básicamente salga muy rápido para que el mercado y los usuarios sean los que le digan a usted si lo está haciendo mal y qué es lo que tiene que corregir. Y eso es un cambio radical en cómo se desarrollaban ante los proyectos, que tú te quedabas años desarrollando un producto y hasta que no lo tenías perfecto no lo sacabas al mercado. Y muchas veces cuando lo sacabas al mercado ya no se usaba o te das cuenta que nadie lo quería utilizar. Aquí el tema es, salga muy rápido, pero rápido es que yo tengo la idea y en dos meses tengo que estar haciendo algo ya y recibí los primeros usuarios. A los 15 días ya tengo una retroalimentación y voy a hacer una mejora sobre lo que los usuarios. Y eso que me permite, que yo no voy a gastar esfuerzos en algo que de pronto nadie va a utilizar o que no lo necesitaban, sino que voy a poner todos mis esfuerzos en lo que los usuarios me están diciendo que ellos sí necesitan y que sí están utilizando todos los días. ¿Qué es lo que se hace? Y hoy en nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal vamos a hablar de un emprendimiento social. Voy a estar con Carolina Parra, que nos va a contar de ese sueño que hizo realidad, Pasa Luz. Pues bienvenida Carolina, qué bueno tenerla acá en Negocios. Paola, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá hablando de emprendimiento. Hablemos entonces de su emprendimiento social y por qué específicamente sobre la luz. Paola, porque durante el tiempo que he ejercido mi carrera como diseñadora de iluminación, aprendí que el sol es incluyente y no discrimina por que seas, por tu color de piel, no discrimina por tu orientación sexual, simplemente el sol sale y se vuelve a esconder de la misma manera para todos. Entonces, de esta manera empecé a replantear cómo iba a enfocar mi carrera profesional en un emprendimiento que fuera para todos, como todos los días, así como lo hacía el sol. Háblenos un poco de Pasa Luz. ¿Qué es Pasa Luz? Una anécdota muy especial fue un día que estábamos en una comunidad haciendo una jornada de voluntariado y el tema nos cogió la noche y cuando íbamos regresando yo me caí y me fracturé estos dos dedos. Cuando me paré, estaba muy, 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 muy preocupada porque inmediatamente me paré, vi que subía una mujer con un bebé en los brazos. Entonces dije, este bebé, si hubiera estado en mis manos, estaría muerto. Inmediatamente cuando me levanté dije, aquí no hay iluminación en la noche. Depende de las fachadas de las casas y de las bombillas que decían encender. Entonces ahí fue cuando todo el grupo con el que estábamos decidimos encontrar una solución innovadora para resolver este problema de iluminación nocturna. Y así nació Pasa Luz. Y así nace Pasa Luz en esa comunidad, pero comienza a expandirse, a irradiar. ¿Qué es lo que pasa, Carolina, en el mundo cuando comienzan a llamarla a diferentes escenarios, a diferentes espacios en México, en diferentes países, para que usted contara su historia no solamente de emprendimiento, emprendimiento social, sino también como mujer al frente de una organización? Sí, hemos tenido la oportunidad, la gran oportunidad de ser invitados especiales en paneles internacionales para hablar de la importancia de la iluminación con el enfoque de solución innovadora. Estuvimos en México, en este momento estamos trabajando y tenemos unas estrategias muy interesantes para replicar el proyecto en otros lugares del mundo como Argentina, Chile, Estados Unidos. Tenemos grandes oportunidades para seguir creciendo. Y después de comerciales, si usted tiene deudas, acá les vamos a contar una metodología con Jaiber Pérez para salir más fácilmente de ellas. Y Paola Rueda nos trae una historia muy conmovedora, se trata de Francisco San Clemente. Él cayó en situación de discapacidad y hoy es luz para miles y miles de personas. Hay una palabra que me encanta y es resiliencia y es cómo construyo a partir de lo que tengo, a partir de esos momentos que son crisis pero las convierto en oportunidades. Ese es el caso que les voy a contar hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Precisamente Francisco San Clemente tiene una situación personal que le invita a repensarse. Francisco, bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a Negocios en su Mundo por tu invitación. Digamos que sí, la vida te coloca a esas circunstancias en el camino que te invita a ser resiliente, a repensarte y a descubrir tu mejor pensión para seguir adelante. ¿Qué fue lo que pasó cuando tenías 18 años? Bueno, a los 18 años la vida me hace un guiñito, me coloca una silla de ruedas en el camino. En realidad me envía una mielitis transversa, una infección que normalmente entra a los pulmones, al intestino, al estómago. A mí me llegó a la médula espinal y no iba a volver a caminar. Los médicos me dijeron no va a volver a caminar, no va a volver a vivir su vida como antes y no va a volver a hacer lo que siempre quiso hacer. Entonces me invita a mí a repensarme. Aparte de eso, no terminaba mi bachillerato, tenía una hija en camino, jugaba a fútbol. Todos mis sueños, todas mis aspiraciones estaban alrededor de lo que pudiera hacer con mi cuerpo. Entonces es un momento bastante difícil en la vida, donde digo, no es fácil ser optimista, no es fácil ser perseverante, no es fácil decir, voy a seguir adelante, voy a avanzar, voy a crecer. Pero al mismo tiempo nacía una hija que me invitaba a preguntarme, ¿qué le voy a decir cuando tenga 10 años? ¿Qué le voy a decir cuando tenga 5 años? ¿Qué le voy a decir cuando tenga 20? ¿Cómo le voy a decir? Vaya, estudie, esfuercese, siga adelante, crezca en la vida, supérese. Entonces, ¿con qué autoridad moral iba a decir eso? Me lo preguntaba y me dolía mucho y me invitaba a sacudirme, me hacía sentir que estaba tocando fondo y que a partir de la discapacidad yo había creado varias cosas que eran más grandes que la misma discapacidad. Queda pensar como discapacitado, actuar como discapacitado y tomar decisiones como discapacitado. Y entonces hay un clic que lleva a hacer ese cambio o digamos ese reencuadre en la vida de Francisco. ¿Quién lo ayuda, quién lo acompaña o qué es lo que pasa en su vida para que hoy la vea completamente distinta? Bueno, primero que todo aprendo a ver esas pequeñas cosas ordinarias que están en la vida y que a veces uno no las valora, que son las pequeñas cosas ordinarias que no son tan ordinarias porque son extraordinarias y no que no las vemos. La familia, tus hijos, tus hermanos, tu entorno. Bueno, empezar a agradecer y a valorar esas cosas que están allí, esas personas que están allí y entender que cada persona nos aporta en la vida y que aportaba mi vida, me invita a mí a ser mejor. Me acuerdo que casualmente un día mi mamá me dijo, Francisco, vaya a la tienda y me compras 100 pesos de cilantro. Y yo en la silla de ruedas yo decía, pues yo triste, aburrido, enfermo, gordito, feo y me van a comprar 100 pesos de cilantro. Para mí era dramático salir de mi casa allá en la silla de ruedas. Entonces esas cositas, yo decía, lo primero pues me llenaron de ruedas, eso me generó trauma, cráneo, encefálico, mejor dicho, pensaba una cantidad de cosas, pero después digo, ¿y qué me impide hacerlo? ¿Por qué no lo hago? ¿Será que la discapacidad me impide ser útil? ¿Será que la discapacidad me impide seguir adelante? Y decido salir a la tienda a hacerle el favor a mi mamá y me doy cuenta que no solamente me estoy volviendo el mandadero de mi mamá, sino que estoy saliendo de mi zona de confort, que estoy saliendo de esa resignación a la caucidad donde a veces te colocan las circunstancias y no quieres hacer nada más, no quieres intentar nada más. Y empiezo a salir de mi casa, ya no solamente a comprarle, digamos, lo del almuerzo a mi mamá, sino que empiezo a volver al colegio, empiezo a la universidad y empiezo a desarrollar una cantidad de cosas que nunca me imaginé tener estando de pie. Francisco, hoy cuando usted tiene su propio emprendimiento y que no solamente lo beneficia a usted, sino que está llevando ese mensaje con gran alcance a otras personas, que quizás esté necesitando una palabra en el momento oportuno, ¿qué siente hoy como emprendedor? La verdad, me siento, digamos, muy afortunado. Muy afortunado porque a veces uno diría, no, pues el milagro de la vida de uno va a ser volver a caminar. No, el milagro de mi vida fue la silla de ruedas, porque formé una cantidad de cosas y me permite transmitirle a las demás personas a través del deporte, a través de mi historia de vida y a través de lo que les puedo decir, de las palabras, digamos un mensaje motivador, les puedo cambiar el día y puedo llegarles de pronto a hacerles reinventar esos pensamientos, esas intenciones con las que a veces se levantan en el día a día y que no les permiten alcanzar sueños, lograr objetivos y seguir adelante en su vida. Este es Negocios en tu Mundo. Está plenamente demostrado que las deudas constituyen el mayor de sangre para una persona y hablamos no solo desde el punto de vista económico, sino también en lo que tiene que ver con energía. Obviamente una persona llena de deudas está muy enfocada en ellas, pensando todo el día y muy preocupado y eso hace que ese tiempo no lo esté empleando de manera productiva en cosas más importantes. Jaiver Pérez, experto en finanzas, nos va a explicar el efecto bola de nieve para que esas deudas las acabemos lo más pronto posible. Jaiver, bienvenido. Gracias, Juan. Un saludo a todos los televidentes. Así es. Desafortunadamente las deudas tienen esa connotación, te roban mucha energía porque estás pensando siempre en ellas, adicionalmente que financieramente son muy costosas, no solamente las que son bancarizadas, que por sí son onerosas, sino las deudas que no son bancarizadas, que también se vuelven costosas y que te ponen a pensar todo el tiempo en ellas. Vamos entonces a explicar de manera muy didáctica en qué consiste este efecto bola de nieve y decimos bola de nieve en un sentido positivo para acabar las deudas mucho más rápido. Claro, el efecto bola de nieve mucha gente lo ve como negativo porque arrastra intereses. Cuando uno empieza a atrasarse en cuotas de una tarjeta o de una deuda que está pagando, los intereses van acumulando, además que va empezando a sumarse el bola de nieve que es los costos jurídicos, todo ese cuento. Cada vez más grande la deuda. Todo es más grande. Ahora es cómo vamos a hacer para aprovechar esa bola de nieve pero a favor del deudor. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué forma se puede lograr? Y ahí vemos en pantalla un ejemplo claro de una persona que tiene cuatro deudas y vamos a hacer la simulación para que los televidentes entiendan muy bien qué es lo que deben hacer y en este caso vamos a tomar este ejemplo. Así es Juan, es muy simple. Mira, cogen una hoja de papel en blanco y apuntan las deudas de menor a mayor. Es muy importante que sea la de menor valor hacia la de mayor valor. En este caso del ejemplo tenemos muebles, alguien debe una plata en muebles, debe la tarjeta Visa, la tarjeta Mastercard y una deuda del auto que es la más grande de todas. Noten que la deuda tiene un valor, el valor total de la deuda y una cuota mensual que está pagando en este momento y el número de cuotas que le faltan. La primera deuda son 12 cuotas de 40 mil pesos. Sí. Entonces hay un único paso inteligente que hacer a la vez. ¿Cuál es? Le vamos a duplicar el valor a la primera cuota. Solo eso. Claro, o sea, como debo 40 mil a partir de hoy, cada vez que abone a esa cuota voy a abonar 80 mil. Aquí la pregunta es, bueno, si tengo dificultades, ¿de dónde saco los otros 40 mil? Ahí toca o vi ahorro o un ingreso extra. O gano más o gasto menos. En este caso, el premio que usted va a tener al final es muy alto y es quedarse sin deudas. O sea, que vale la pena hacer un sacrificio por algún lado sacar esos 40 mil. Exacto. Este ejemplo que ustedes ven es de una persona real, es un ejemplo real que yo uso, de una persona normal y lo que hizo fue que dejó de fumar. Eso le gastaba más o menos 40 mil pesos mensuales y empezó a sumárselos a la primera deuda. Noten que la segunda, tercera y cuarta deuda sigue siendo el mismo valor que el que estaba pagando mensual. Y la misma cuota. La misma cuota, sí. Entonces, quiere decir que como pagaba 40 mil, pero ya pagó 80 mil, una deuda que era de 12 meses, la pagué en 6 meses. Exacto, 50%. Terminé la mitad del tiempo. ¿Qué hago de ahí en adelante? Entonces, esos 80 que usted acaba de liberar de la primera deuda, ya se cancela y en lugar de endeudarse más, lo que va a hacer es que va a sumar esos 80 mil pesos a la segunda cuota, que era de 70 mil mensual. Ya vas a quedar pagando 150 mil pesos mensuales. Quiere decir que en este caso, inclusive el tiempo, ya no se reduce a la mitad, sino inclusive un poquito menos. 55, 56% más rápido. Entonces, noten cómo libero el cupo de la segunda deuda cuando termino de pagar la segunda cuota de 150 mil pesos, esos 150 mil pesos se los sumo a la tercera cuota, la tercera cuota mensual, que era de 150. Entonces, miren que también logré inventarme 150 mil de la nada. Quiere decir que el total de las cuatro deudas reduce el tiempo en un gran porcentaje. Exacto, y yo solamente hice una cosa. La gente me dice, no, pero es que duplicaste el pago por todas. No, solamente saqué ese 40 mil pesos. Aquí no he hecho absolutamente nada más. Se duplicó el pago de la primera, por eso se llama bola de nieve. Jaiber, muchísimas gracias por ese consejo tan contundente que esperamos que nuestros televidentes lo apliquen y sobre todo van a encontrar una explicación mucho más completa en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Así es Juan, no me pierdan la explicación completa en YouTube. Esperamos que les hayan encantado estos temas que preparamos para ustedes en el día de hoy. La invitación antes de irnos para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, en Facebook estamos como Negocios en TM, donde periódicamente estamos publicando información, fotografías, videos para el mundo empresarial. Las cuentas de Twitter del programa arroba Negocios en TM y las de los presentadores arroba Paola Roda López y arroba Juan Carlos Ye. Y también la invitación para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Estamos publicando durante la semana videos interesantes del mundo empresarial, del mundo de los negocios. Sigan en la sintonía de nuestro canal. El liderazgo nace de cada persona, cada quien se hace responsable por su proceso. Cuando cada quien es dueño de su proceso dentro del equipo, los líderes no tienen que estar vigilando ni controlando tanto. El equipo fluye, los resultados se ven y cada quien se hace entonces responsable por los resultados que obtiene. Cuando yo presiono al cliente para que se quede conmigo, para que me compre, lo más probable es que él se vaya. El cliente va a buscar estar donde se sienta cómodo, donde lo atiendan bien, donde haya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!